No sé si fue tu mirada o tu forma de actuar Solo sé que sentí algo especial Por todas partes te busqué Y en la playa el otro día te encontré Y supe en ese momento que algo iba a pasar Yo sabía que me iba a enamorar Siempre te esperaré porque vas a volver Como el verano aquel contigo yo estaré Siempre te esperaré porque vas a volver Como el verano aquel contigo yo estaré Por todas partes te busqué Y en la playa el otro día te encontré Y supe en ese momento que algo iba a pasar Yo sabía que me iba a enamorar Aunque el verano terminó Llevan esos días en mi corazón Todo lo que compartimos siempre en mi estará Y ahora sé que nunca te voy a olvidar Siempre te esperaré porque vas a volver Como el verano aquel contigo yo estaré Siempre te esperaré porque vas a volver Como el verano aquel contigo yo estaré Siempre te esperaré porque vas a volver Como el verano aquel contigo yo estaré Siempre te esperaré porque vas a volver Como el verano aquel contigo yo estaré Siempre te esperaré porque vas a volver 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 Siempre te esperaré porque vas a volver